Solucil, tu socio tecnológico. Solo este tañer de las campanas del mercado embriagan de esta forma de alegría. Volvieron a sonar como siempre o como nunca para volver a encender el corazón cofrade de la urbe regia. Ya es Semana Santa en León, así lo ha anunciado a todo el pueblo la antigua del camino. La calle Herreros congregó a toda la gente que cabía en la estrecha vía del mercado. De Puerta Moneda a Concepciones todos esperaban lo mismo y el himno de España lo anunció. Eran las ocho y diez minutos cuando los primeros sones mecieron a la señora del mercado que lució como una madre campesina para mostrar a León que no hay dolor como su dolor rostro afligido, hijo muerto en sus brazos y sus mejores galas. La cruz perseguía en su amargura, pero la morenica volvió a tener cobijo y esperanza para los miles de leoneses que se asomaron al paso de la Virgen. Con la agrupación musical de Angustia y Soledad marcando el paso, la procesión avanzó por escurial hasta una abarrotada Plaza del Grano. Los representantes de las cofradías acompañaron a la Corporación Municipal y autoridades en este corte de cinta simbólico de la pasión 2023. Sus primeros pasos fueron firmes, serenos, sobre sus mozos más veteranos. No tardó en despertar la emoción contenida por muchos y abrazó a su pueblo para recibir a cambio alguna plegaria. La Plaza del Grano fue su primer gran baño de masas. Allí cumplió con la tradición y entró a visitar a las madres benedictinas que le sonrieron con una salve mientras eran mecidas por sus chicos. La procesión de la dolorosa estremeció corazones y encendió pasiones y una lo hizo por encima de todas, la que solo enciende en León su Semana Santa. Que sea enhorabuena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!